Has perdido tu toque marito. Fue el mensaje que dio el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para con el escritor Mario Vargas Llosa en sus ya clásicas mañaneras desde Palacio Nacional. AMLO no ha perdido la costumbre de disparar contra Vargas Llosa, aseverando que el autor de la fiesta del Chivo, debería manifestarse a favor de la democracia de Perú y no defender los intereses de las minorías. Aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, por encima de todo está la democracia, que es la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano eligió a Pedro Castillo, ¿por qué apostar a derrocarlo? enfatizó el líder azteca. Asimismo, el mandatario apuntó al hecho de que Vargas Llosa jamás se manifestó para ayudar a sus compatriotas durante el periodo de pandemia. Nunca escuché nada de él cuando el COVID-19 estaba desbastando a Perú. Nunca escuché nada de él llamando a la solidaridad, dijo AMLO. Las recientes declaraciones han reavivado las llamas de un nuevo capítulo de las rencillas del premio Nobel y el líder del partido Morena. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con ellos. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Esto se encuentro en Voz de la Patria Grande Una nueva página del enfrentamiento entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Orador y el escritor Mario Vargas Llosa han salido a la luz tras las declaraciones del funcionario oriundo del estado de Tabasco. Es así como en sus habituales mañaneras, AMLO disparó contra el autor neoliberal a quien le dijo que ya no escribe como antes debido a sus posturas conservadoras, reprochándole de paso de no defender la democracia del Perú. Los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Asimismo, el líder de la agrupación política morena resaltó la ausencia de Vargas Llosa del Perú en momentos donde no dio la cara como personaje público que es en situaciones de adversidad como fue el periodo de la pandemia. En vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú, nunca no escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ni corto ni perezoso AMLO continúa destrozando públicamente los viles intereses que defiende el premio Nobel y su obsesión en irrumpir en el escenario político peruano, desacreditando el actual gobierno de Pedro Castillo. Pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista. Cuando he hablado con el presidente Castillo dos veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión. En ese sentido, el jefe de Estado precisó que a pesar de que no exista simpatía o afinidad en lo político o en lo ideológico, por encima de todo, está la democracia, que es el poder y la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano eligió a Pedro Castillo, ¿por qué apostar a derrocarlo? Reclamó López Obrador, al acérrimo defensor del fujimorismo, criticando a su vez el modelo por el cual el Congreso peruano intentó vacar sin éxito al mandatario incaico. ¿Qué es eso de una reforma para que con el 40% de los votos parlamentarios se quiten a un presidente? ¿Quiénes tienen el poder? Pues las minorías, mas no las tiene el pueblo que acaba de decidir, argumentó AMLO. De esta manera, López Obrador insistió en que los opositores neoliberales en Perú apoyan a la eterna ex-candidata y lideresa del Partido Fuerza Popular Keiko Fujimori y están empujando una campaña en contra del presidente electo. Por otra parte, el máximo funcionario mexicano satanizó al novelista oriundo de Arequipa y radicado actualmente en España, por apoyar abiertamente al candidato de la ultraderecha chilena, José Antonio Cast. Y ahora mentiro que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile. Un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. Las disputas entre estos dos personajes ha sido cotiniaidad desde este espacio. Por ello es menester citar los últimos antecedentes en los que el autor de La ciudad y los perros ha quedado ridiculizado. Uno de estos episodios fue cuando el jefe de Estado azteca cuestionó supuestos pagos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara habría hecho al premio Nobel. Una humillación por donde se le mire para el pobre marito. Cada vez que llega a la feria, Vargas Llosa recibe un trato especial. Sería bueno que informaran cuánto le pagan. Históricamente, cuánto han destinado a Vargas Llosa, dijo López Obrador hace un par de semanas. Bajo ese criterio, el mandatario de izquierda señaló que el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, trata a cuerpo de rey e intelectuales alcahuetes para que lo protejan. Recordemos que Padilla López, al igual que Vargas Llosa, es uno de los detractores más acérrimos de las actuales gestiones del gobierno mexicano y también ha sido rector de la Universidad de Guadalajara. Más de 30 años poniendo quitando rectores y con una feria de libro muy importante porque sin límite se utilizaba dinero público para traer a los intelectuales más renombrados del mundo con todos los gastos pagados, acusaba AMLO en octubre pasado. Ahora bien, el alcahuete de los golpes de Estado en la región también fue duro con López Obrador. Previo a las elecciones del 2018, el peruano llamó descaradamente a los mexicanos a no votar por el actual mandatario mexicano al que calificó entonces de populista y demagogo. Una página más se ha escrito en el libro del cual Vargas Llosa no quiso ser protagonista para desdicha suya. El conflicto contra AMLO va dejando secuelas en el premio Nobel, ya que con cada aparición pública que realiza se llega a la conclusión de que todo tiempo pasado fue mejor para él. Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.